Me alegra verte de nuevo, hoy tengo para ti un juego con un RTP impresionante del 95.74%, repleto de símbolos especiales, es divertido y además tiene grandes pagos. Tal vez no deberías esperar mucho de su diseño, pero lo compensa perfectamente con las oportunidades de ganar que tendrás. Vamos a revisarlo. Este juego es muy intuitivo de entender, vas a notar que el reproductor no está sobrecargado con opciones y solo tienes que elegir el valor de la puesta de línea y el número de líneas de pago. Puedes hacerlo desde la pantalla principal y la pantalla de configuración. Aterrizar cinco símbolos de diamantes en una línea de pago le da al jugador un pago de 300.000. Además, hay dos símbolos especiales en el juego, los comodines y los símbolos de dispersión. El símbolo de comodín sustituye a cualquier otro símbolo que no sea el símbolo de dispersión. Aparecerán en los carretes 3, 4 y 5, pero no forman parte de los juegos gratuitos. Obtendrás ocho juegos gratis al obtener tres o más símbolos de dispersión en la pantalla. El premio mayor se consigue a partir de tres o más íconos idénticos ubicados uno al lado del otro, comenzando de izquierda a derecha. Si lo que buscas es la sensación de casino tradicional y la oportunidad de obtener grandes ganancias de una manera muy divertida y optimista sin esforzarse demasiado, entonces Glitter Gems de Innsworth puede ser para ti una muy buena opción. Te esperamos para que lo pruebes y cuando lo hagas, no olvides contarnos tu opinión en la sección de comentarios de este video. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que conozcas todo lo que tenemos para ti, solo en Caliente Casino.